Está bromeando si la quiere. ¿Y? ¿Ha sido más grosero? ¡Ella lo fue! ¡Ella lo fue! No he comido esto en diez años. ¿Sabes lo que le haría esto a mi estómago? Tranquila, nena. Yo como la montaña. Tú toma mi sándwich, ¿ok? Voy a disfrutar de mi vaso de agua. Estoy satisfecho.